Era una escalera que Jacob veía Era una escalera que Jacob veía Ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles subían Y era una escalera que Jacob veía Era una escalera que Jacob veía Ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Era una escalera que Jacob veía Era una escalera que Jacob veía Ángeles bajaban, ángeles subían Y era una escalera que Jacob veía Era una escalera que Jacob veía Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía ¡Adancito! Y como dice Panchito Pérez ¡Con gozo, varón! ¡Yujú! ¡Vámonos! ¡Gosa, señor! Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La queja copia